El hotel Elvetia está situado en el centro de París, a dos minutos a pie de la estación de metro y trenes de Gare de Lyon. Ofrece habitaciones con baño privado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del hotel Elvetia están equipadas con televisión y baño privado con bañera o ducha. El ascensor ofrece acceso a todas las habitaciones. Todos los días en Elvetia sirve un desayuno continental. Bajo petición, los huéspedes podrán disfrutar del desayuno en su habitación. El hotel también pone a su disposición servicio de recepción las 24 horas. El hotel Elvetia se encuentra a 10 minutos a pie de la histórica Plaza de la Bastilla y del Jardín de las Plantas. El Museo del Lufre y los Campos Eliseos están a un breve trayecto directo en metro. Por Zona, el museo de laowanima digitalización de Gare de Lyon Gracias por ver el video.